Bueno, yo me llamo Vinicius Coves, soy brasileño, estoy acá con Fernando Márquez, que es mexicano y es un joven de México que hace un buen trabajo en México acerca de con otros jóvenes con liderazgo profesional, te ha participado de muchas cosas interesantes en muchos lugares del mundo y tiene una plática muy buena acá para inspirar a los demás que estamos mirando ahora, ¿verdad Fernando? Claro que sí. Me gustó. Vinicius. Vamos. ¿Cómo puedes tú inspirar a los jóvenes que están mirando? Bueno, me presento, soy Fernando Márquez, yo soy un internacionalista en formación, estudio relaciones internacionales, yo soy de Mexicali, Baja California, México, una ciudad relativamente pequeña en el norte del país, frontera con Estados Unidos. Desde siempre me ha gustado viajar, esta hambre de viajar y no viajar por presumir ni por subir las fotos, viajar por conocer y no nomás por conocer lugares y por conocer playas, sino por conocer culturas, conocer a personas diferentes, entender la realidad de otros lugares que tú tienes un estereotipo. O sea, salir de lo mismo, salir de la zona de confort, salir de la rutina y así tú te pruebas a ti mismo y te creas valores, habilidades, actitudes que no sabías que tenías y que te pueden servir muchísimo, no solo para el trabajo, sino para tu vida personal. Sí, dijiste una cosa muy interesante ahí, que tú has elegido no apenas una carrera académica, pero un modo de vida. O sea, ¿crees que la gente, además de elegir una carrera, sea internacionalista o sea periodista, o sea médico, abogado, lo que sea, tienes que tener en cuenta tu modo de vida? O sea, ¿seguir eso con la ley? Exactamente. No, no más, claro, no solamente enfrascarte en tu carrera, sino más que todo me refiero a buscar oportunidades fuera de la escuela. Si tú estudias lo que sea, periodismo, ingeniero, arquitecto, abogado, RI, negocios, administración, lo que sea, y tú solo vas a la escuela, haces sus tareas y sacas 10. Eso no te lo va a servir de nada. Yo conozco muchas personas, es una realidad en México, y no solo en México, está mil veces peor en Europa. Sí, pero eso también es. Salen de la carrera con mención honorífica, con promedio altísimo, 97, 98, y no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, porque se la pasaron estudiando. Esa no es lo que tú ocupas, ni es la realidad. En un trabajo... Además de eso, si tú haces lo mismo que todos, eres igual, todos. Exactamente. Eres más grande que los 31 de tu clase, o sea, eres lo mismo. Exactamente, no hay que ser borregos para empezar. Tú tienes que formarte, cosas extra, ¿qué quiere decir? El deporte te sirve mucho para concentrarte, pero no es lo único. O sea, en muchos de los lenguajes te sirven mucho aprender otro idioma, cursos, diplomados, relacionados con tu carrera. Pues, ¿qué más? Buscar becas, oportunidades. Yo, pues, he hecho varias cosas en lo que voy a ir a la universidad. Pues, he participado, me encantan los modelos de Naciones Unidas, he sido delegado cinco veces, tanto en México como en Estados Unidos. He ganado premio de mejor orador una vez, y mejor negociador dos veces. O sea, pero tú has ganado ex cosas porque tú un día decidiste lograr eso, o sea, has visualizado eso, tú buscando eso, las experiencias, o sea, has planeado eso, no fue por nada. No llegó a tu puerta y llegó, hola, Fernando, soy yo, estoy un premio, ¿está bien? O sea, tú has hecho cosas para lograrlo. Exactamente, o sea, yo, desde que entré a la carrera, a mí me gustó mucho, entonces empecé a prepararme, he hecho diplomados. A mí, por ejemplo, cuando veía un tema interesante en la escuela, o que yo leía las noticias, yo leo diario de las noticias en internet, de todo, de internacionales, nacionales, economía, más bien cultura, política, economía. Sustentabilidad me gusta mucho, entonces, yo no me quedaba con la tarea, a veces, por ejemplo, de materias como estadística que decía, ay, no, y no hacía esa tarea, pero yo investigaba lo que me gustaba, y cuando veíamos eso en clase yo tenía mucho que decir porque ya lo había visto y tengo una opinión de eso, entonces eso me sirve para mi formación extra. O sea, conocimiento es todo, hay que leer, hay que estar bien informado para que cuando llegue la hora sepas lo que decir, para que no diga basura, ¿no? Exactamente, pero tienes que prepararte prácticamente, es un error estar siempre teórico en las universidades, por ejemplo, en la mía te preparan mucho teóricamente, no tan bien, pero te preparan, y te falta esta parte práctica, cuando tú buscas un empleo, tienes que, o sea, no tienes que buscar un empleo para empezar, tienes que ofrecer tus habilidades, y cuando la empresa, cuando haces tu CV, tu currículum, se lo hace al empresario o te pregunta, o al contratador de recursos humanos, primero te voy a preguntar experiencia, ¿cuántos años y en qué? Siempre es muy importante prepararse, yo sé que muchos te piden servicio social en la universidad, pero hay que saber dónde hacerlo, y saber capitalizarlo, ¿no? Yo hice mi servicio social en una oficina gubernamental local, pero yo desde ese entonces, pues he trabajado en la OCDE, para la Oficina Panamérica Latina como estudiante embajador, no me pagaron, pero no todas las preparaciones te van a pagar, más vale trabajar en eso, y no que no te paguen a trabajar de mesero, que aunque te paguen, no te va a servir académicamente. No que sea mesero sea una cosa mala. No, exactamente. Es un trabajo muy digno, y hay gente que necesita ganar dinero para sobrevivir, pero si tienes la oportunidad de poder buscar una beca, y trabajar o hacer servicio en algo que te sirva para tu carrera, aunque no te paguen, es muy importante la experiencia y los contactos sobre todo, porque la experiencia y los contactos son los que te van a dar un trabajo, una oportunidad, cosa que no te va a dar el estar leyendo la tarea. Verdad, y aunque no tenga frenos, aunque no tenga trabajo, aunque no consigue trabajo, esté buscando pero no consigue, puedes tú crear tu propio trabajo, ¿no? Hacer tu emprendimiento, o sea, crear tu empresa, tu propia empresa, ¿no? Exactamente. Ahorita está un boom de emprendimientos sociales, ¿qué quiere decir? Que empiezas tu negocio o una causa social, y que estás ayudando a la gente con la causa social, pero también estás ganando dinero para sobrevivir, ¿no? Y es totalmente válido, porque aunque sea un negocio, como tiene una buena causa, no importa que tú ganes dinero de eso, de eso se trata. Así es integral, ¿no? Tú te ayudas económicamente a tu familia, y te ayudas a las demás personas. Por ejemplo, haciendo una cooperativa, o haciendo un proyecto productivo, o impartiendo talleres, o organizando eventos como los modelos de Naciones Unidas. O sea, todo esto es integral y sirve mucho para ayudar a los demás, si te estás ayudando a ti mismo, y puedes emplear a otros jóvenes como tú, que necesitan el dinero. Sí, sí, yo creo que hoy en día, ir a las universidades de Brasil, o México, o donde sea, hay muchas universidades que quieren lograr más cosas, más éxitos, pero se quedan como en la zona de conforto. Y si uno empieza a hacer, o sea, si uno empieza a moverte, la gente, o sea, se mover, la gente irá a seguir. O sea, si yo empiezo, vamos a hacer un grupo acá para platicar acerca de un tema de trabajo de hoy, o vamos a hacer una empresa, o vamos a hacer un proyecto social, la gente irá junto, ¿no? Era tener este start, ¿no? Este inicio. Sí, cuando las personas te ven que empiezas a hacer cosas padres, cosas buenas, muchas veces te empiezan a seguir. Obviamente que va a haber envidias y que te van a criticar, pero pues no puedes vivir de lo que digan los demás, ¿no? Y es importante que hagas tú las cosas no para que te sigan los demás, sino porque sabes que las estás haciendo bien y para que te sirvan a ti. Sí. Entonces, inherentemente te van a seguir personas y vas a poder ayudarles a ellos a desarrollarse también. Exacto. Y ojo, tienes que saber con quién andas, o sea, saber que se acercar a la gente que era de posicionar a más éxitos, o sea, saber con quién andas, quién es la persona que está contigo más cerca. O sea, saber, y es muy importante eso que dice Vinicius, o sea, tener un equipo de trabajo. No equipo de trabajo me refiero solamente a trabajar, sino tener un equipo de personas allegadas a ti, que pueden ser o no tus amigos, a lo mejor no son tus amigos muy cercanos, pero sabes que trabajas bien con ellos y que te pueden ayudar y que tú los puedes ayudar y hacer un equipo de trabajo, de confianza, que sean útiles y productivos. No necesariamente que sean tus amigos de fiesta, porque muchas veces te pones a tirar fiesta y no llegas a nada. Si yo escuché a un hombre empresario brasileño muy famoso, le dieron una vez que tu socio de su sociedad, de tu empresa, lo que sea, no debes ser tu amigo, porque tu amigo piensa mucho igual a ti, muy igual, muy igual a ti. A mí me parece, o sea, hay que ser alguien que piense, o sea, distinto de ti, porque él va a tener ideas distintas, él va a tener ideas más no tan iguales a las tuyas, y así llegas a innovación. Sí, o sea, no necesariamente tienen que ser tu amigo, como decía, porque así dan puntos de vista diferentes a ti. Exacto, eso que quieren decir. Y ellos no les importa arte a la contra porque no son necesariamente tus amigos. Exacto. También es el caso, como yo, que tengo muy buenos amigos y amigos, que sean mis amigos, pero son objetivos, y me dicen, ¿sabes qué? Eso está mal por esto y el otro. Exacto. Entonces, así puedes llegar a un, siempre en tu equipo de trabajo tienes que dialogar, porque no puedes tú a ponerte a deslindar o a dar órdenes, sino tienes la opinión de todos. Es muy importante no ser un líder y mandar, sino consensar y así todos tomar una decisión, porque siempre una decisión hecha por la mayoría de las personas va a ser ejecutada mejor, que si la decides tú y no les gusta la idea, lo van a hacer mal. Exacto. Esto cree que el punto es eso. Ahora, tú que estás ahí en la silla de tu compu mirando este video, ¿qué hará hacer que tú te muevas? O sea, que pare de mirar este video ahora y que sale de tu silla y que empiece a lograr tus objetivos. O sea, que quita el X ahí en la pantalla y que empiece a salir a la calle para lograr tus objetivos.